Shalom, bendiciones, sean bienvenidos a este nuevo programa que se llama Preguntas y Respuestas. Y el tema que vamos a estar tocando hoy es, o la pregunta del día de hoy es, ¿qué es un profeta? Y sé que, bueno, un programa no alcanzaría solamente para responder quizás a esta pregunta porque hay otras preguntas más que están relacionadas respecto a qué es un profeta. Por ejemplo, ¿qué es el don de profecía? Y si todos somos profetas, ¿qué es el ministerio o el oficio de profeta? ¿Qué tiene que ver profetizar con entregar solamente un mensaje? Bueno, todo eso vamos a ir respondiéndolo con la ayuda del Padre Eterno en varios programas. Pero el tema puntual o la pregunta puntual del día de hoy es, ¿qué es un profeta? Para eso vamos a ir primeramente a la palabra del Padre Eterno, tratando de ver qué nos dice el Padre Eterno acerca de las Escrituras, acerca de esto, qué nos define el Padre Eterno que es un profeta o qué es para el Padre Eterno un profeta. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 18, Padre Eterno dice, Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, está hablando, recuerden que le está hablando a Moisés, a Moshe como se dice en hebreo, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. La palabra profeta viene del hebreo, en hebreo se dice Naví, no es que viene del hebreo, se dice Naví. En el plural sería Nebí, también en el árabe se dice Naví, es considerado que es profeta. En el femenino se dice Nebíá, profetiza. ¿Y qué es lo que significa un profeta? Es un portavoz, un altavoz, alguien que anuncia. Viene del verbo Navá, que significa profetizar. En Jeremías 23, capítulo 23, versículo 28, dice, Aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Primera de Samuel 9, 9, dice que antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar al Padre Eterno, decía así, venid y vamos al vidente, porque a lo que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. En Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 11, también dice lo mismo. Se acostumbraba a ir al profeta para consultar respecto a un tema, al Padre Eterno. Antes se consultaba al Padre Eterno, se consultaba al Padre Eterno en clamor y el Padre Eterno respondía a quien él quería responder a través de sueños o a través de intermediarios. Y esos intermediarios eran el sacerdote y el profeta, que en hebreo se dice Cohen, el sacerdote. En Primera de Samuel, encontramos capítulo 28, versículo 6, que dice que Saúl consultó al Padre Eterno, pero dice que no le respondió ni en sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Qué es esto del Urim? Bueno, es para verlo en un programa puntual, pero en simples palabras respondemos que el Cohen en el pectoral tenía 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y a su vez tenía otras dos piedras que se llaman Urim y Tumí, donde él presentaba ese pectoral delante de la presencia del Padre Eterno. Estamos hablando en este caso, no eran todos los sacerdotes, sino el sumo sacerdote que tenía ese pectoral, que estaba de oficio en ese momento, y consultaba al Padre Eterno con esas piedras, las presentaba delante del Padre y el Padre Eterno le respondía. Esa era una forma también, y si no a través del Padre Eterno, también podía hablar a través de profeta, o si no directamente la persona, a través de sueños. La palabra profeta viene de la palabra griega profetes, que significa aquel que dice algo con anticipo, o aquel que pronostica. Ahora, ¿cuáles serían las características de un profeta para poder entenderlo un poquito mejor? Bueno, sabemos que el profeta tenía que hablar fielmente lo que el Padre Eterno le mandaba a decir. No podía hablar lo que a él bien le parecía, sino que estamos hablando que él es un mensajero del Padre Eterno y tiene que hablar lo que el Padre Eterno le manda a decir. También tenemos que tener en claro que no solamente había varones profetas, sino también había mujeres profetizas, como es el caso de la esposa de Isaías, que dice la palabra en el libro de Isaías que ella también era profetiza. Encontramos a Débora, que no solamente era jueza de Israel en ese momento, sino que también era una profeta. Encontramos de Miriam, la hermana de Moshe, o María, está traducido en la Reina Valera, en la versión 1960, que dice que también era profetiza. Y así puedo dar muchos ejemplos más, pero en principio sepamos que hay hombres y mujeres profetas. El primer profeta que encontramos que es nombrado en las escrituras es Abraham. Y eso lo dice en el libro de Génesis, capítulo 20, versículo 7. También podemos encontrar otros ejemplos, como en el tiempo de Elías y Eliseos, había una escuela de profetas. Eso lo encontramos en la escritura, la referencia en Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 35. Generalmente, los profetas, los verdaderos profetas del Padre Eterno son despreciados y sus mensajes muchas veces ignorados y muchas veces a lo largo de la historia fueron muertos. Algunas referencias respecto a esto encontramos en Isaías 30 y en Lucas, capítulo 13. También tenemos que tener en claro que no todos son profetas del Padre Eterno. De hecho, vemos en el ejemplo cuando Elías, profeta del Padre Eterno, enfrenta a los profetas de Baal. Y el Padre Eterno también nos dice que tenemos que tener cierto cuidado con los falsos profetas. Nos da unas advertencias acerca de los falsos profetas del Padre Eterno a lo largo de su palabra. ¿Y a qué se considera un falso profeta? Un falso profeta es aquellos que dicen hablar en nombre del Padre Eterno, pero que engañan a las personas a las cuales les están entregando ese informe o ese mensaje. Uno de esos ejemplos de los falsos profetas los podemos encontrar también en la Biblia cuando Acab contrata 400 falsos profetas para que le profeticen o le dijeran lo que él quería oír. Y eso lo encontramos como referencia en Segunda de Crónicas, capítulo 18, del versículo 4 al 7. Yeshua nos advierte, nos dice que tengamos cuidado de los falsos profetas, de aquellos que vienen vestidos de ovejas y por dentro son lobos rapaces. Eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Yeshua también nos dijo que en los últimos tiempos se van a levantar falsos profetas que van a engañar, si fuera posible, a uno de los propios escogidos. Esto lo encontramos también en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 24. Apocalipsis o el libro de revelaciones nos habla también de un falso profeta que se va a levantar en los tiempos de la tribulación y que va a engañar a las personas en todo el mundo. Eso encontramos en Apocalipsis, capítulo 16, en el 19 y en el 20. Ahora, ¿qué nos dice el Padre Eterno primeramente para o cómo podemos evitar ser engañados por los falsos profetas? Primeramente, llevarlo todo a la oración, todo lo que nos entregan, todo ese mensaje, poder discernir con la ayuda del Espíritu Santo. La palabra nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, que tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Y en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, tenemos que probar si los espíritus son de Yahvé, si son del Padre Eterno. El Padre Eterno sigue hablando a lo largo de la palabra y hay un capítulo en el libro de Ezequiel, capítulo 13, donde habla justamente de la condenación del Padre Eterno hacia los falsos profetas. Y me pareció que era importante poder compartirlo, ya que estamos tratando de entender qué es un profeta según las Escrituras y qué es un verdadero profeta del Padre Eterno. Y acá el Padre Eterno habla en el libro de Ezequiel, capítulo 13, y dice que los falsos profetas son profetas que son insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto, dice en el versículo 3. Es un capítulo donde es muy edificante, muy instructivo y de mucha bendición poder leerlo completo. Pero yo voy a nombrar algunas cosas puntuales porque es corto el tiempo que tenemos. Decimos que los falsos profetas, dice ahí en la palabra, son profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Dice que los falsos profetas profetizan de su propio corazón, en el versículo 2. Después los compara como zorras en los desiertos. Y esto tiene que ver que los zorros son animales astutos, que lo que buscan es poder sobrevivir en el desierto. Y bueno, así lo compara con los falsos profetas, que eran astutos, pero una astucia, que usaban la astucia o usan la astucia del enemigo. Y lo que buscan es su propio provecho, buscan su propio beneficio y no buscan el hacer la voluntad del Padre Eterno. En el versículo 5, el Padre Eterno exhorta y condena a los falsos profetas porque dice que no preparó al pueblo para el día de la batalla, que no le dio un fundamento firme y lo compara que lo que hicieron es como poner un lodo suelto, un barro suelto. No pusieron esa edificación firme para que su pueblo esté preparado en el día de la batalla. En el versículo 9 habla que los falsos profetas lo que hacen es ver vanidad, adivinan mentira. Y también el Padre Eterno dice, no entrarán en la congregación de mi pueblo. Entendiendo que cuando habla de mi pueblo el Padre Eterno está hablando de un remanente, de un pueblo que se ha apartado, se ha consagrado, se ha santificado al Padre Eterno. En el versículo 18 habla de que también y condena a aquellas mujeres y a aquellas profetisas, aquellos profetas que lo que hacen es poner ventas mágicas para las manos y velos mágicos para la cabeza para cazar las almas. Y eso el Padre Eterno también lo condena. Ahora, ¿qué es un profeta? Un profeta es alguien que transmite un mensaje del Padre Eterno, pero un mensaje verdadero del Padre Eterno. Alguien que transmite fielmente lo que el Padre Eterno quiere hablar a su pueblo, o alguna vida, alguna familia determinada o alguna congregación. Ahora, por hoy lo terminamos aquí respondiendo este tema puntual, pero lo vamos a seguir en otro programa. Vamos a continuar hablando acerca de lo que es un profeta. Y tener en claro que el profeta, estamos diciendo que es un mensajero, alguien que transmite un mensaje del Padre Eterno. Ahora, podemos tener, no es lo mismo el profeta que transmite un mensaje para un momento determinado, o aquel que tiene el ministerio del profeta. No es lo mismo. Porque puede ser que el Padre Eterno utilice una persona, en el buen sentido, que la use como instrumento, para transmitir en un momento determinado algo específico, como pasó con su siervo Amós. Cuando en el libro de Amós, capítulo 7, versículo 14, encontramos donde él mismo dice, yo no soy profeta, pero quiero ser obediente al Padre Eterno, y él me mandó a transmitir un mensaje. Entonces, podemos encontrar que hay personas que, sin tener el ministerio del profeta, el don de profecía se manifiesta en ellos, para que el don del Espíritu Santo, ese don espiritual de la profecía, se manifiesta para que puedan entregar ese mensaje a una vida determinada, a una congregación, a una familia, o donde el Señor esté enviando. Entonces, las preguntas que vamos a ir viendo en los próximos programas, si el Padre Eterno así lo permite, es la diferencia entre un profeta de oficio, se dice, o el ministerio del profeta, y aquel que transmite para un momento determinado, el don de profecía que es, y cuándo se manifiesta, y la profecía para quiénes son, si es para los incrédulos, es para los creyentes, cómo lo tengo que tomar referente a la Biblia. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo en los próximos programas con la ayuda del Padre Eterno. Y concluimos diciendo que, ¿qué es un profeta? Bueno, es un profeta, perdón, un profeta es alguien, un mensajero del Padre Eterno, alguien que transmite fielmente el mensaje del Padre Eterno, y que ese mensaje no puede ser cualquier mensaje, tiene que ser fiel lo que el Padre Eterno manda hablar. Y que también vimos en el programa de hoy, que el Padre Eterno podía hablar a través de sueños, a través de intermediarios, y uno de esos intermediarios era el profeta o era el sacerdote. También vimos las características que tiene un profeta, que generalmente por transmitir muchas veces el mensaje del Padre Eterno son ignorados y muchas veces hasta despreciados y hasta muertos. También vimos lo que no es un verdadero profeta del Padre Eterno y donde el Padre Eterno nos da advertencia y Yeshua mismo nos habló que en los últimos tiempos se iban a levantar falsos profetas y que muchos se iban a engañar si es posible a los escogidos y que teníamos que tener cuidado de aquellos que vienen vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces. También estuvimos hablando que tenemos que, para poder evitar ser engañados y poder discernir cuando es un profeta, el verdadero profeta del Padre Eterno y cuando no, la palabra nos da herramienta y nos dice en 1 Tessalonicense 5.21 que tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Y en 1 Juan capítulo 4, verso 1, probar si los espíritus son de Yahvé, si pertenecen al Padre Eterno. Y también vimos que un profeta que no es del Padre Eterno son profetas que andan conforme a su propio espíritu, hablan conforme a su corazón, pero no buscan hacer la voluntad del Padre Eterno. Un falso profeta lo que busca es su propio beneficio y eso es lo que vimos en el día de hoy. Que el Padre Eterno esté bendiciendo a cada oyente en este día y espero que haya sido de edificación y de bendición esta palabra. Shalom y bendiciones.